Che, José, ¿por qué te gusta tanto organizar milongas? Hey, Luquita, gracias por la musicalización, estuvo buena, muy bien. Gracias. La gente estaba muy contenta, ¿no? Sí, de nada, de nada. Sí, yo también. Y si me preguntas por qué me gusta organizar, la verdad es que no siempre me ha gustado. Más bien, me dieron este trabajo porque la persona que organizaba tango en Alekma, de manera repentina se enfermó y no pudo hacer más la organización. Y nos pidió a Krista y a mí si podíamos ayudar con eso. Y la verdad es que no me gustaba mucho porque tienes que buscar un DJ que sea bueno, como tú. Que hay que limpiar el local, tienes que llegar primero, como primero allí, preocuparte que haya las cosas que necesitan los bailarines, como un buen piso, la bebida. Después tienes que limpiar. Bueno, para hacerlo corto, no me gustaba. Pero con el tiempo empecé a encontrarle el gusto. Y es como un cocinero, ¿no? El cocinero prepara la comida y después disfruta viendo cómo la gente disfruta comiendo. Y la milonga es eso. Buscas un buen DJ, que tenga buen gusto. El local está muy bien. Y ves cómo disfruta la gente. Y eso, me gusta por eso. Eso es lo que más te gusta. Ver disfrutar. Ver que la gente disfruta. Exactamente, ver cómo la gente disfruta con el tango. Eso es. Y tus alumnos, tal vez, también. Eso es como otro orgullo más. Bueno, claro. Sí, porque una cosa es tener una persona que está aprendiendo tango en una clase, donde toda la atención va a un pasito, a una técnica, a cómo ponemos el pie. Y otra cosa es ver al alumno allí, en la práctica, bailando, improvisando y disfrutando. Esas son cosas muy distintas, sí. Qué bueno, Che, gracias. A ti, no tan solo por esto, por la musicalización de hoy estuvo muy buena. Muchas gracias. La gente estaba contentísima, te lo han dicho, ¿no? Qué bueno. Sí, muy bien. Bueno, hasta la próxima, ¿no? Hasta la próxima, Luquita.